Javier Piedraita de marketingdirecto.com A mí me... Sí, ahora se me ha ido la voz. Ahora, a ver. No, no, ahora no. Hace un momento sí, pero ya no. Bueno, pues ya. ¿Sigo? ¿Me callo? Pues ahí, ¿no? Entonces, no, me extraña un poco que estáis hablando mucho del tema del fraude. Decís, ¿no? Pues el fraude que sufre en este caso la tienda online. Pero yo cuando me pongo a navegar por internet o cuando hablo con consumidores, o yo mismo soy consumidor, lo que veo también es que hay un fallo muy grande en cuanto a lo que es el servicio al cliente. O sea, aquí se está hablando muy poco en la estarcha de la vuestra de clientes. Pero es que, claro, el cliente es lo más importante. Lo tenemos sin clientes, ¿de qué más vamos a hablar? Y yo veo, por ejemplo, ahí está el vídeo, el caso Pixmania. Lo podéis ver cualquiera en YouTube, aunque parece que no lo ha visto aquí nadie. Donde veis lo que dice la gente de una gran tienda electrónica, que ahora está radicada en España, de cómo les tratan, de lo que tardan en devolver un producto, no sé cuánto, 90 días, con unas barbaridades, de cómo realmente lo pasa de mal un cliente que ha comprado y que ha hecho una experiencia nefasta, nefasta, en lo que es la compra online. Es decir, si esto no se resuelve, si no hay garantías, si no tenemos el trusted online en España, ¿de qué estamos aquí hablando? Es decir, creo que es básico hablar del tema del cliente y aquí no se está hablando nada. Y lo segundo, habéis hablado mucho de emprendedores, que está muy bien aquí, se ha hablado de emprendedores. Yo el otro día estaba en Nueva York, una charla parecida con una vuestra, y después de la charla salían emprendedores de verdad y nos proponían aquí sus productos, sus inventos. Es decir, que no solo se hablaba en la charla, sino que luego estaban ahí, que no sé si ahora saldrá alguno, y nos enseñaban sus productos. Y eso sí que creo que es ayudar y fomentar que gente venga aquí y nos ofrezca, por ejemplo, para el comercio electrónico, pues algunas novedades, alguna aplicación. Es algo que creo que también hubiese sido una buena idea en un foro como esto, ¿no? Pero bueno, es un poco mi opinión. Pero respondo yo a la segunda, en anteriores ocasiones hemos realizado lo que fue un conector, donde precisamente viven 10 emprendedores seleccionados entre más de 70 a contar los proyectos, y eran dos días que este acto se celebraba en dos días, lo cual vimos que no era realmente operativo. Si queremos estar a la cena en un día solo, que puedan venir 10 personas a contar nuestro proyecto, eso realmente nos dificulta la agenda. Y dejo la respuesta con respecto al tema de los clientes, en cualquiera de los que realmente trabajan en ello, o que yo pueda hacer mi aportación después. No se oye. ¿Se me oye? Ahora sí. ¿Qué razón tienes? Pues que está en mantillas. Estamos hablando de que hemos empezado hace tres años a montar una empresa de comercio electrónico. Imaginaros un negocio que se monta en varios países, y estamos hablando de mover paquetes, logística, atención a cliente, cuando empezamos, evidentemente, no apreñamos nada. La primera campaña de Navidad, que nos pilló por toda empresa, pusimos dos personas para atender el teléfono, y atendíamos una de cada 10 llamadas. Pusimos cuatro personas, atendíamos una de cada 10 llamadas. Pusimos 16 personas, atendíamos una de cada 10 llamadas. Entonces, algo fallado. Hay que cantaríamos el chip, hay que tener el podcente, hay que tener un sistema de atención a la cliente con una tienda normal. Y a ser posible, fijarnos en la mejor extrema. Y en Estados Unidos, yo creo que hoy se ha visto un caso de Zappos que luego es una referencia mundial y una de las razones por las que el señor Bezos dijo adelante con Zappos. Nos queda muchísimo por hacer. Es que estamos en mantillas. Tenemos una verdadera obsesión dentro de nuestra empresa de tener la logística la mejor del mundo. Y vamos mal de partida, porque en un modelo de negocio en el cual se reserva el producto, siempre vas a dictar. Con lo cual tienes que tratar muy bien, explicar muy bien las cosas al cliente. Que sí que esta mañana estamos hablando del chat. El chat, curiosamente, son los elementos que mejor nos funcionan. La gente me puede llamar, me puede mandar un e-mail. Tiene que tener todo tipo de contacto y tienes que ser muy rápido y muy rápido. Esto nos ha costado una pasta. Una pasta. Porque montar un negocio escalable en tantísimos países y que venden muchas unidades, al final, para tener una logística por detrás que acompañe, no. No es simple. Nos queda todavía mucho por hacer. Es decir, es que el comercio electrónico, sobre todo, no es de átomos, que es el que yo deseo, sino el de cajas. Es un negocio que requiere una logística y una lectura cliente que todavía estamos deseando. Estamos a medio camino. Y tiene que ser tan buena o mejor para tener confianza. Porque la gente no está al final en un sitio físico, sino en un sitio virtual. Tiene que ser mejor que la atención al cliente que tienes en el mundo real. Y es el que ya entra en el comercio electrónico tiene que tener eso claro desde el primer día. Y hay unos ejemplos en Estados Unidos buenísimos con los que nos tratamos de comparar y son inversiones muy importantes. Y volvemos al problema de antes. Montar eso ya requiere unas inversiones importantes. Pero si no, empiezas a traer gente a tu negocio y se van. Y no requieren. Todo igual. Estamos de acuerdo en que hay mucho que mejorar. No, pero... Estamos de acuerdo en que hay mucho que mejorar y sin dudas hay límites que se van a mejorar. También quería relativizar un poco la situación. Y es que si o no, la realidad es que por ejemplo yo en Viajes que lo conozco bien pues hemos pasado en 10 años de que no se vendía ningún viaje por internet. Al peor, uno de cada tres se vende en internet. O en nuestro caso éramos la agencia número 9000 de España ahora somos la 1. Es que clientes han dejado de comprar en la tradicional y dicen oye, sí que hay mucho que mejorar pero es que hay algo suficientemente bueno para que pese a todas estas limitaciones resulta que es mejor que lo que había. Y yo sí, creo que es muy difícil hacer las cosas bien. Entonces, algunas hemos hecho lo que estamos aquí y muchos que estáis ahí bastante bien que era muchísimo por hacer.